Hola amigos radioescuchas, estamos aquí transitando en la cara del pop, son las 3 con 4 minutos y vamos a tener su especial de Crecian Castro, espero que les guste. Vamos con música de este gran cantante mexicano. Crecian Castro Ahora no, será otra vez, ahora no, no puedo hoy, será después. Ahora no, será otra vez, ahora no, no puedo hoy, será después. Y así te has pasado todo el tiempo desde que te conocí. Yo no sé por qué no quieres tú conmigo un día salir. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien, te ofrezco amor. Podemos solo ser amigos, si no me quieres como yo. No pienses mal de mi cariño, te ofrezco amor. No pienses mal de mi cariño, te quiero bien, te ofrezco amor. Podemos solo ser amigos, si no me quieres como yo. No pienses mal de mi cariño, te ofrezco amor. Ahora no, será otra vez, ahora no, no puedo hoy, será después. Ahora no, será otra vez, ahora no, no puedo hoy. ¿Y cuándo fue? Me nash god. No, será otra vez, ahora no, luchar Desktop Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi anguada Más luego despierto, tú no estás conmigo A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Me duermo contigo, más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Mi almohada Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama, el que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Confundí tu piel Confundí tu piel de nácar Con la mañana Confundí tus ojos verdes Con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando Y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre Cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos Y se hizo el día Y cerré un beso en tus labios Por si acaso me reñía Si cubrí tu cuerpo Pues el alba nos veía Buenos días Buenos días Amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Una mujer como tú Buenos días Buenos días Buenos días Amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Una mujer como tú Abandonada la suerte De la mañana Escondiste tus temores Bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que calla otorga Y sé que estás enamorada Buenos días Amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Y no he encontrado Una mujer como tú Bueno, si es amor Amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Una mujer como tú Buenos días Amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor